Listo. pero ahora vamos allá y voy a apostar donde está bien y volcándolo con mis piernas y acá no la mano uno y voy a hacer el dedo ¿ya? vamos allá pero esto aquí uno, dos, tres entro un tiro y aparte y aparte y además no no, un bueno un paquete y aparte un paquete un paquete gracias Amén.